... Rafael Moreno Valle apoya a Ricardo Anaya en la candidatura a la presidencia por el frente. Anaya promete acabar con la corrupción. Vamos a combatir la corrupción con propuestas concretas, con los planteamientos más serios. José Antonio Amid dice que a México le duele profundamente que Javier Duarte haya traicionado a la población. Nos duele, nos duele profundamente que Javier Duarte nos haya traicionado con la corrupción. Andrés Manuel López Obrador asegura que no usará la residencia oficial de Los Pinos. Y sé que podemos ahí crear un espacio excepcional para el disfrute de las artes y de la cultura de todos los mexicanos. Fin de semana sangriento en Guerrero y Baja California deja al menos 19 muertos. Hoy regresan a clases más de 25 millones de estudiantes. Una tormenta invernal en Estados Unidos provoca temperaturas de 30 grados bajo cero. Guillermo del Toro gana el premio al mejor director en los Golden Globes por la cinta La Forma del Agua. Porque creo que los monstruos son los santos patronos de nuestras imperfecciones y nos permiten contemplar la posibilidad de fallar y seguir adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en una semana más y en una edición más de México al Día. En este momento la temperatura aquí en la Ciudad de México, 7 grados centígrados. Como siempre, un saludo muy, muy, pero muy afectuoso a quienes nos están viendo también en el interior de la República Mexicana. Y como cada mañana, saludo con gusto a mi compañero Omar Cepeda. Omar, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, Pati, ¿qué tal? Es un placer saludarte. Son las 6 con 32 minutos. Estamos en una nueva semana y por supuesto para nosotros es un gusto, un placer estarles informando. Hoy es lunes, 8 de enero del 2018. Espero que les haya ido muy bien de Día de Reyes. Saludo con mucho gusto a Griselda Llebra, que se encuentra en la lengua de señas. Nos permite comunicarnos también con ustedes. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. El ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, renunció a su aspiración de la candidatura del PAN por la presidencia, ya que dijo existe un consenso en favor de Ricardo Anaya. A través de un video, el panista aseguró que tras haber hablado con su familia y colaboradores, decidió no buscar la presidencia del PAN. Hubo reuniones con mi familia, equipo de trabajo, colaboradores y juntos, tomamos la decisión de no convertirnos en un obstáculo para que el PAN se mantenga unido y México al frente logre sus objetivos. De gira de trabajo por Jalapa, el precandidato de la coalición por México al frente a la presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, dijo que de llegar al gobierno acabará con la corrupción. Vamos a combatir la corrupción con propuestas concretas, con los planteamientos más serios, empezando por la muerte civil para funcionarios y empresas que cometan actos de corrupción. El funcionario que cometa un acto de corrupción nunca más en su vida podrá volver a trabajar en el gobierno y la empresa que se preste a un acto de corrupción nunca más le volverá a vender un peso a ningún gobierno federal, estatal o municipal. Por su parte, el precandidato del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, José Antonio Mid, dijo que el puerto de Veracruz, dijo en el puerto de Veracruz que a México le duele profundamente que Javier Duarte haya traicionado a la población y a los PRIistas. Hay que hablar claro el día de hoy, hay que ser muy contundente y hay que hablar de frente a todo el PRIismo que hoy nos escucha. Nos duele, nos duele profundamente que Javier Duarte nos haya traicionado con la corrupción, nos duele que Javier Duarte haya lastimado nuestro prestigio, nos duele porque no nos define y no nos describe. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador insistió en que de ganar la presidencia no usará, no vivirá en la residencia oficial de Los Pinos y que ese espacio pasará a formar parte del bosque de Chapultepec. Sé que podemos ahí crear un espacio excepcional para el disfrute de las artes y de la cultura de todos los mexicanos. Vamos a integrar Los Pinos y los jardines de Los Pinos al bosque de Chapultepec. Ahí está el Museo de Antropología, ahí está el Castillo de Chapultepec, ahí está el Auditorio Nacional. El INE determinó que el PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza deberán cambiar el nombre de la coalición Mit Ciudadanos por México en los próximos 10 días. En síntesis, los argumentos relevantes son que se vulnera la equidad, que se puede confundir al electorado, que hay sobreexposición de una persona asociada a toda coalición. El proyecto fue avalado por nueve votos a favor y dos en contra bajo el argumento de que el nombre, al incluir el apellido del precandidato presidencial, también genera problemas al momento de fiscalizar los gastos de campaña. Los precandidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México también tuvieron actividades este fin de semana. Luego de darse a conocer que los dirigentes del PRI y el PRD en la Ciudad de México atenderán el llamado que hizo el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, para firmar un pacto de civilidad para las elecciones, la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, aseguró que esta propuesta no es necesaria para cumplir con la ley. No se requieren pactos de civilidad en la Ciudad de México entre los partidos políticos. Lo que se requiere es que el jefe de gobierno y las jefaturas delegacionales del PRD saquen las manos del proceso electoral y actúen conforme a derecho. En otro evento, en Coajimalpa, manifestantes interrumpieron el discurso de Sheinbaum, acusando al partido de imponer a Paola Félix como candidata a la alcaldía. Alejandra Barrales, precandidata de la coalición por la CDMX al frente, lamentó la negativa de los integrantes de Morena de firmar el pacto de civilidad. En Xochimilco, dijo que trabajará para que los habitantes de esa delegación tengan una buena calidad de vida. Se van a votar porque va a mejorar la calidad de vida de ustedes. Vamos a recuperar la paz, la tranquilidad, la seguridad de nuestras familias. En la Gustava Madero, el precandidato por la CDMX al frente, Salomón Cheptorisky, planteó regularizar los tianguis de la capital para que puedan acceder a los beneficios de la seguridad social. Por su parte, Armando Agüed, también precandidato por la CDMX al frente, dijo que las precampañas tienen que ser propositivas de ideas y no de ataques. Por su parte, el precandidato del PRI, Miquel Arriola, afirmó que buscará dar más recursos a los adultos mayores y pensionados. Podemos ver qué es lo que más les duele en su gasto de servicios públicos. Y si ahí hay oportunidad de atemperar ese gasto, de buscar mejores formas de encararlo para que ustedes tengan más ingreso disponible en sus bolsillos, no duden que eso lo vamos a hacer. Por otra parte, indicó que el gobierno capitalino tiene responsabilidad de los hechos violentos que ocurrieron la semana pasada entre dos grupos políticos en Coyoacán, debido a que no tomó las medidas necesarias para prevenir la situación. Con información de Miguel Guzmán, México al Día. El secretario general del PRD en la Ciudad de México, Enrique Vargas Sanaya, renunció al partido. Dijo que esa decisión se debe a que la fuerza política dejó de ser una opción de izquierda al aliarse con el PAN. Dijo que es momento de iniciar la construcción de una opción democrática en el PRD. El Consejo del Partido Acción Nacional aprobó ir en coalición con el PRD y Movimiento Ciudadano en las elecciones de alcaldes y diputados del 1 de julio en el Estado de México. Víctor Hugo Sondón, dirigente estatal del PAN, indicó que más allá de las ideologías de los partidos, se antepone el bien común para el beneficio de los ciudadanos. Agrego que en los próximos días registrarán la alianza ante la autoridad electoral para después definir quién encabezará cada municipio y distrito. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos, esto es México al día. El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, desistió en su intención de convertirse en candidato a diputado federal por la coalición México al frente, anunció que va a retirar su registro. Bueno, lo iba a hacer por el distrito 8 con sede en la Costa Chica de Guerrero. Desde que se supo que Aguirre Rivero participaría en las elecciones, los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa advirtieron que no dejarían que hiciera campaña. Y el INE, el Instituto Nacional Electoral mantiene bajo la lupa partidos y precandidatos para que rindan cuentas de sus gastos. Aún cuando hay operaciones registradas en el sistema integral de fiscalización, los ingresos y gastos asentados no corresponden con la intensidad de la actividad política desplegada por los precandidatos de las tres coaliciones, señaló Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Hay ingresos por apenas 660 mil pesos y gastos por 5.1 millones. Del total de ingresos, poco más de 650 mil pesos corresponden al precandidato de Morena por concepto de transferencias de recursos federales y casi 7 mil pesos de aportaciones de militantes y simpatizantes que recibió el precandidato del PAN. El precandidato del PRI hasta ahora no ha sentado en el sistema integral de fiscalización de dónde provienen los recursos que utiliza en su precampaña. Al presentar en sesión ordinaria por segunda ocasión el informe de ingresos y gastos del proceso electoral federal 2017-2018, el consejero Murayama agregó que los gastos de los tres precandidatos exceden en 4.5 millones de pesos los ingresos reportados. Es decir, gastan sin documentar la fuente de los recursos que están utilizando. A grandes rasgos están gastando 223 mil pesos por día. Mencionó que otro tema que llama la atención es que ninguno de los tres precandidatos ha sumado a su contabilidad gastos por propaganda utilitaria. Es decir, como si no se hubiera usado una sola playera, un banderín, una sola gorra, cuando son elementos que se aprecian en todos sus actos de precampaña. El también presidente de la Comisión de Fiscalización del INE señaló que las precampañas podrían ser un ejercicio modélico de rendición de cuentas si se aspira a llegar al gobierno. Y uno de los temas centrales que preocupan en la discusión pública sobre la calidad de nuestra democracia es el uso de los recursos, la transparencia y la rendición de cuentas. Para México al Día, Gilberto Rodríguez Monroy. Enfrentamientos entre delincuentes y elementos de la Secretaría de Marina dejaron siete muertos en San José del Cabo, en Baja California. Esto ocurrió en la colonia Costa Dorada, en donde se registraron dos persecuciones. En un vehículo viajaban tres sujetos que al sentirse acorralados dispararon en contra de los marinos quienes repelieron el ataque. Mientras que la otra camioneta en la que viajaban cuatro delincuentes se impactó con una barda y al intentar escapar a pie, los agresores fueron abatidos. Las autoridades aseguraron armas largas, cartuchos útiles, chalecos, antibalas y dos camionetas. Y en Guerrero, enfrentamientos entre civiles armados y policías comunitarios de Cacahuatepec dejaron 12 muertos. El primer incidente ocurrió en la madrugada del domingo, cuando al terminar un baile, un grupo de sujetos disparó contra los asistentes. Las autoridades locales repelieron la agresión y detuvieron a tres sujetos. Más tarde, las fuerzas de seguridad, en colaboración con el ejército, tuvieron otro enfrentamiento en la misma localidad. Esta vez desarmaron y capturaron a 30 civiles. Después de estos enfrentamientos, ya suman 80 las personas muertas en hechos violentos durante la primera semana de 2018 en distintos estados del país. Sí, uno de los fines de semana más violentos del que se tenga en memoria. Luego de su extradición y de una maratónica audiencia, Roberto Borges ya está en el Penal Federal de Morelos. Luego de 14 horas de audiencia, se vinculó a proceso al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, y se le dictó prisión preventiva por posible riesgo de fuga. En el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, donde se realizó su primera audiencia pública, la Fiscalía presentó 89 datos de prueba en contra del exmandatario por los delitos de operación con recursos de procedencia ilícita. Lo acusa de haber ideado y ejecutado un plan entre 2011 y 2016 para comprar a través de prestanombres 22 predios a precios por debajo de los reales, dejando así un quebranto al erario público de más de 900 millones de pesos. Para ello, Borges junto con familiares y amigos habrían creado por lo menos cinco empresas fantasma. Este viernes por la mañana, por orden del juez de control José Artemio Zúñiga, Borges fue trasladado al Ceferezo 16 en el estado de Morelos, pero por ser un penal femenil, el detenido fue finalmente reubicado en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en la comunidad de Ayala. Además, se estableció que la PGR cuenta con seis meses para buscar cualquier otra prueba en contra de Borges y concluir la investigación en su contra, tiempo que también será aprovechado por su defensa para revertir esta situación. Nosotros vamos a presentar un amparo contra la vinculación a proceso. Ahorita lo mandaron a un penal que está en Morelos debido a su estado de salud, que es muy delicado. Él sufrió mucho en Panamá, 35 días incomunicado, en una celda bajo tierra, pero afortunadamente de aquí en México usará las garantías que usa toda la presunción de inocencia. Mientras esto ocurre, Borges Angulo llevará su proceso tras las rejas. Para México al Día, Rodrigo Muñoz. Y hoy regresan a clases más de 25 millones de estudiantes del nivel básico tras concluir el periodo vacacional decembrino. Lo mismo harán más de 1 millón 211 mil docentes en 224 mil planteles escolares del Sistema Educativo Nacional. Del total de alumnos que reanudarán actividades, 5 millones 11 mil están en el nivel preescolar, 14 millones 32 mil en educación primaria y 6 millones 565 mil en educación secundaria. Ante el regreso a clase de más de 20 mil policías, serán desplegados en escuelas, vialidades principales y accesos carreteros para garantizar la seguridad y evitar la alteración del orden público. Los elementos policíacos se distribuirán en más de 8 mil escuelas en la ciudad, por lo que pidieron a los padres de familia respetar el reglamento de tránsito. Vamos a hacer una pausa, pero de regreso nos iremos precisamente a una de las escuelas para ver cómo va el regreso a clases. ¡Suscríbete al canal! Regreso a clases de millones de estudiantes en este país y me voy a enlazar con mi compañero Rodrigo Muñoz para que nos digas, Rodrigo, antes que nada, muy buenos días. ¿Dónde te encuentras y cómo van las cosas en este momento? Buenos días. ¿Qué tal, Pati? Buenos días, amigos de México al día. Un gusto saludarlos. Pues yo me encuentro en la escuela secundaria de una número 5 en la delegación Venustiano Carranza, en donde te comento que este día al menos se espera el regreso a clases de 1.700.000 alumnos tan solo aquí en la Ciudad de México, esto en los niveles preescolar, primaria y secundaria, es decir, el nivel básico. Por esta medida, pues, la Secretaría de Educación Pública decidió realizar el operativo Regreso a Clases 2018, que contempla la movilización de al menos 20.000 policías para proteger este regreso a clases, para garantizar la integridad de todos los pequeñines, así como de los docentes y de los padres de familia. ¿Cómo lo harán? Pues agilizando la vialidad en las principales avenidas, así como reforzando la seguridad tanto en los 8.000 planteles que existen aquí en la capital como en los diferentes accesos carreteros. Es importante resaltar que tanto autoridades de la Ciudad de México como autoridades del Estado de México pues harán una gran coordinación entre estas dos entidades, ya que, pues, recordemos que existen muchos puntos colindantes entre las dos entidades. Cabe destacar que hay muchas familias que vienen del Estado de México a la Ciudad y de la Ciudad de México al Estado de México, ¿no? Entonces, es muy importante esta coordinación entre ambas autoridades. Aquí en la ciudad al menos estarán, pues, recorriendo las calles 1.500 patrullas, así como dos helicópteros para revisar que todo este regreso a clases sea de la manera más segura que pueda haber. Es importante recordar de toda la audiencia que, pues, el día de hoy ya regresa a la cotidianidad normal, la vialidad aquí en la Ciudad de México, por lo que se les recomienda salir o un poco más temprano o con medidas de seguridad pertinentes para que este regreso a clases y para los que van a trabajar, pues, regresen de la manera más ordenada y pacífica que se pueda, Patti. Así es, Rodrigo. Pues, sin duda alguna, prevenir este primer día de regreso a clases después de la temporada decembrina, que también invitarlos no solo a que salgan más temprano, sino también a respetar las señales de tránsito, no hacer dobles filas cuando vayan a dejar a sus hijos, porque esto en verdad entorpece no solo el tráfico, sino también poner en riesgo la seguridad de sus hijos. ¿Y cómo está el clima, Rodrigo? ¿Está tranquilo? Esta mañana, Omar, te platico, un gusto saludarte. Está haciendo mucho frío. Yo le decía a nuestros compañeros que es una mañana gélida, por lo que también se les recomienda a los padres de su familia que traiga a sus hijos bien abrigados. No está de más que les ponga una chamarrita extra, un gorro, una bufanda, ya que está haciendo el día de hoy mucho frío y a los pequeñines que regresan a clases y que apenas recibieron a los reyes, quizá les pueda caer un poco pesada este retorno a las aulas. Así es, pues más vale prevenir. Muchísimas gracias, Rodrigo. Un fuerte abrazo y estaremos al pendiente de cómo se desarrolla este primer día de regreso a clases después de la semana decembrina. Gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Hasta luego. Buenos días. Y vaya fenómeno editorial lo que está sucediendo en el mundo. Pese a todos los intentos por parte de los abogados del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la casa editorial Henry Holt & Company adelantó la publicación del libro Fire and Fury Inside the Trump, Inside the Trump White House, Fuego y Furia dentro de la Casa Blanca del periodista Michael Wolff. El ejemplar habla del primer año del presidente Trump al mando del país y está basado en más de 200 entrevistas con amigos personales de Trump y personas que trabajaron o trabajan con él durante este periodo. El libro se basa en la idea de que Trump no solo nunca se esperó ser elegido presidente, sino que carece de las condiciones para hacerlo. En un pasaje, Sam Nunberg, ex asesor de Trump, cuenta que lo enviaron a explicar la constitución del país. En otro segmento, Rupert Murdoch, el dueño de Fox, de la empresa de medios de comunicación Fox, cataloga al presidente como idiota cuando este le contaba de sus planes de aprobar más visitas para inmigrantes calificados. Patty, ¿cómo ves esta verdadera trama política muy dura para el presidente pero que también nos arroja una verdad? Bueno, pues es sin duda lo primero, un fenómeno editorial este libro, Furia y Fuego en la Casa Blanca, pero sí, obviamente Trump está enojado porque lo menos que se dice de él es que es una persona que no tiene la capacidad de escuchar, no tiene la capacidad ni siquiera de leer y lo clasifican como un perfecto idiota en la Casa Blanca, es lo que con mayor contundencia revela este libro que como tú bien dices es producto de varias entrevistas que se hicieron con personajes en torno al presidente de los Estados Unidos. Por cierto, que Trump calificó o se calificó a sí mismo para que usted se dé una idea de cómo están las cosas como un genio, esto después de que efectivamente el libro le cuestionara la salud mental, a través de Twitter Trump escribió pasé de ser un hombre muy exitoso a un hombre de negocios, a una estrella de la televisión, a presidente de los Estados Unidos en mi primer intento, creo que eso me califica como inteligente, no como inteligente sino como un genio y un genio dice Trump muy estable. Usted le cree, opinamos lo mismo y en más información de este libro Jared Kushner yerno de Donald Trump intentó negociar un acuerdo migratorio con el presidente de México Enrique Peña Nieto que incluía la construcción del muro fronterizo. Según el texto cuando Kushner comunicó a su suegro que el presidente Enrique Peña Nieto había aceptado asistir a una reunión en la Casa Blanca los tuits de Trump atacando al gobierno mexicano echaron abajo las negociaciones esta declaración aún nos han comprobado. Omar Vamos a nuestro resumen. Hoy regresan a clases más de 25 millones de estudiantes. Juntos tomamos la decisión de no convertirnos en un obstáculo para que el pan se mantenga unido y México al Frente logre sus objetivos. Rafael Moreno Valle no buscará la candidatura a la presidencia por la coalición por México al Frente. José Antonio Meade condena la corrupción del ex gobernador proista Javier Duarte. El ex gobernador de Quintana Roo Roberto Borges se encuentra en el penal federal de Morelos. Se registran 80 muertes por el crimen organizado en la primera semana del año. En noticias internacionales el expresidente peruano Alberto Fujimori tendrá que pagar una deuda de 15 millones de dólares por reparación civil. Más adelante actrices se visten de negro en los Golden Globes para protestar contra el acoso y abuso sexual en Hollywood. en los deportes las chivas rayadas del Guadalajara empatan contra el Toluca en el inicio de la Liga MX. Gran parte de la costa este de los Estados Unidos amaneció con temperaturas extremadamente bajas debido a una tormenta que desató nevadas y vientos. Se prevé que las temperaturas en algunos puntos de los Estados Unidos lleguen a los 40 grados bajo cero y en el sur de 20 grados bajo cero en promedio. La primera tormenta de nieve del 2018 dejó 56 centímetros de nieve en algunas zonas de Maine y en 43 en partes de Massachusetts. El frío ha causado ya la muerte de al menos 18 personas allá en los Estados Unidos. El expresidente de Perú Alberto Fujimori deberá pagar más de 15 millones de dólares por reparación civil pese a haber sido beneficiado con un indulto humanitario. La Procuraduría Anticorrupción insistirá en el cobro de la deuda a Fujimori. El Código Civil establece que toda persona estará obligada a pagar sus deudas y si fallece sus asesores tienen el deber de asumirlas. Cuba convocó para el 11 de marzo a las elecciones generales en las que se votará a los diputados de la nueva Asamblea Nacional encargados de elegir a su vez en abrir a los principales cargos del próximo gobierno y al sucesor de Raúl Castro en la presidencia. 32 personas se encuentran desaparecidas tras el choque de un carguero y un buque petrolero en el mar de China Oriental. Tras la colisión el buque que transportaba 136 mil toneladas de hidrocarburos ligeros se incendió completamente. México y Rusia reactivarán el intercambio comercial de productos agroalimentarios como carne y granos. La Secretaría de Agricultura por medio del Servicio Nacional de Sanidad y No Cuidad y Calidad informó que un grupo de rusos se reunió con su contraparte mexicana para analizar las posibilidades de intercambio comercial sobre estos productos. Dice que hay interés en exportar a nuestro país granos como trigo, avena, maíz y carne de res. De regreso a nuestro país el presidente Enrique Pellanetti inició el año reconociendo a las y a los enfermeros. En su primer acto oficial de este 2018 el presidente Enrique Peña Nieto externó sus buenos deseos para el país y para los mexicanos. Que todos los proyectos, planes, propósitos que cada quien se haya trazado puedan concretarse y materializarse a lo largo de este año y que el trabajo de las y los mexicanos siga contribuyendo a ir modelando una mejor nación. Un México del que todos nos sentamos orgullosos. Un México que avanza y logra condiciones de mayor prosperidad día a día. Anheló que este 2018 México sea una mejor nación. Una nación no se construye de la noche a la mañana ni con el trabajo de una sola administración. Lo que hoy tenemos como país es producto precisamente del esfuerzo y la constancia y dedicación de muchas generaciones. Y esta, la actual, le corresponde abonar a ese mismo propósito, la grandeza de México. Al encabezar en Colima la ceremonia conmemorativa del Día de la Enfermera y el Enfermero 2018, el presidente destacó que una de las prioridades de su gobierno es la salud. Y confío en que la recta final de esta administración, en este sexto año de gobierno, estaremos dedicados precisamente a cumplir los compromisos que asumí frente a los mexicanos. Vamos en ruta de alcanzarnos, de concretar la gran mayoría de todos ellos. Y las políticas que dedicamos en cada ámbito y uno muy relevante y prioritario para el gobierno que es el sector salud, nos permitan ir avanzando en la edificación de una mejor nación. El presidente destacó que de 2012 a 2016 la tasa de muerte materna se redujo 13 por ciento y la tasa de mortalidad infantil 9 por ciento. La carencia por acceso a los servicios de salud disminuyó seis puntos porcentuales al pasar de 21.5 por ciento de la población a sólo 15.5 por ciento y que en los últimos cinco años se han invertido más de 74 mil millones de pesos en infraestructura de salud. El presidente entregó reconocimientos a personal de enfermería y puso en marcha el Hospital Materno Infantil de Colima que beneficiará a 248 mil mujeres de este estado además de Jalisco y Michoacán. Para México al Día Gustavo Castillo. es lunes de orientación vocacional y nos da mucho gusto que esté aquí en el estudio de Roxana Fabriz ella es presidenta ejecutiva de Construyendo y Creciendo es una fundación y por eso me da muchísimo gusto presentarla gracias Roxana por estar aquí es una fundación que tiene un cometido muy noble que es el de edad de educación a los albañiles en este país y nos da mucho gusto Roxana porque sabemos que nunca es tarde para poder educarnos nunca es tarde para poder tener incluso un cambio en nuestra vida y apoyarnos como seres humanos muchas gracias por estar aquí muchísimas gracias por la invitación por darme este espacio Pati y Omar y bueno como dices es una oportunidad que le damos a este grupo que es tan vulnerable ahorita que platicaban del regreso a clases de miles de niños de miles de jóvenes bueno pues hay que darles esta oportunidad también a ellos que quizás no la tuvieron de niños o que no lograron completar sus estudios y la fundación eso es justamente lo que está buscando desde hace 11 años ya darle esta oportunidad a trabajadores de la construcción básicamente empezamos en Valle de México pero ya tenemos también aulas en Nuevo León en Morelos en Aguascalientes queremos expandirnos a Jalisco a Yucatán a donde haya necesidad para darles esta oportunidad de que terminen sus niveles de estudio esto es desde alfabetización hay muchos albañiles que no saben leer y escribir pueden creerlo ustedes claro y de ahí la primaria la secundaria la preparatoria y algunos otros cursos que son fundamentales hoy en día por ejemplo la computación no basta ya con no ser analfabeto de saber leer y escribir también hay que saber las tecnologías saber finanzas personales saber un poco más de los oficios en fin es complementarles mucho su nivel de vida y que esto lo traduzcan también en desarrollo a sus comunidades a sus familias a los pueblos de donde son originarios ellos eso es muy importante que ese ejemplo que ellos ponen que ellos que ustedes les dan y ese compromiso también les impacta en sus hijos porque muchas veces pasa eso que su misma familia se empieza a meter en sus mismos oficios y impiden los estudios donde están estas aulas como tienen que hacerle para registrar si están las 16 delegaciones o como está constituido tenemos dos modelos lo que nos permite abarcar mucho más población el primer modelo es las aulas en obra en este año tuvimos más de 30 aulas en este modelo y es que el constructor el desarrollador nos permite colocar el aula dentro de la obra en construcción de esta manera el trabajador antes de iniciar su jornada de trabajo o terminándola puede ir a estudiar ahí si los tuviéramos que llevar fuera de la obra a estudiar a presentar el examen sería imposible imagínense lo que es una jornada para ellos cargando bultos de cemento y además tener que estudiar Roxana vamos a ir a una pausa vamos a regresar contigo para que nos sigas hablando sobre este interesantísimo programa una pausa revisamos continuando con esta charla hola Roxana hace unos días una fotografía de un niño chalancito como así se les llama aquí en México a estos niños que pues tienen que trabajar desde etapas muy tempranas causó mucho revuelo pero es parte de lo que se vive en este sector vulnerable de la construcción me gustaría preguntarte ¿cómo reciben los niños? ¿cómo reciben los jóvenes y los adultos que están en este oficio que es el de la albañilería? pero además me imagino que debe haber mujeres de hecho sí tenemos un alto porcentaje de mujeres es muy curioso porque en las obras hay pocas mujeres pero casi todas van a la escuela todas van a nuestras aulas y lo padre de este de este mecanismo es que ellas inspiran a sus hijos ellas quieren estudiar para que puedan hacer las tareas con los niños pero tienen un beneficio adicional porque muchas de ellas suben de nivel en las obras suben en el escalafón y llegan de repente pues también a puestos de oficinas y por qué no de repente a niveles mucho más altos en las empresas gracias a estas ganas de superarse finalmente Roxana ¿cuáles son los números de contacto? ¿a qué dirección hay que acercarse para poder generar estas inercias? claro que sí que nos visiten en nuestra página web construyendo y creciendo punto org ahí están nuestras redes sociales también y a través de eso pues que nos busquen para que nos apoyen muy bien Roxana pues agradecemos mucho te seguiremos invitando para ver los avances los análisis y seguir platicando sobre este interesante proyecto muchísimas gracias y bueno pues vamos a ver cómo está el clima en nuestra ciudad ahora que regresamos a clases los niños tienen que ir ya nos lo dijeron bien preparados y tenemos otra importantísima invitada en el estudio de México al día está con nosotros Laura Martinelli ella es coordinadora del consejo científico con quien hablaremos de un proyecto en verdad que vale la pena que le demos seguimiento van a estar con nosotros constantemente en el estudio de México al día del consejo latinoamericano de información alimentaria Laura muy buenos días es un placer saludarte y en primera instancia platícanos de qué se trata CLIA ya di un avance pero tú nos podrás profundizar al respecto claro que sí bueno antes que todo muchas gracias Omar muchas gracias Pati este bueno yo sí estoy muy contenta de estar trabajando en el consejo latinoamericano de información alimentaria porque es un proyecto que realmente creo que es importante para todos además de apasionarme personalmente pero es un proyecto que trata de esclarecer todos estos temas que muchas veces son como confusos y escabrosos por la cantidad de información que tenemos muchas veces poco clara de qué son los alimentos cómo funcionan en el cuerpo cuáles son buenos cuáles son malos qué dietas son correctas que no y leemos por todos lados en revistas en blogs en todos lados todos opinamos y muchas veces la información que acabamos teniendo es tan confusa que ya no sabemos qué hacer entonces bueno justamente la idea del consejo fue tomar información de primera mano irnos al fondo a la base de todas estas investigaciones y trabajar directamente con institutos de investigación con universidades y personas que generan este conocimiento y poder transmitirlo de primera fuente al consumidor para que poco a poco se vaya esclareciendo todos estos temas que realmente a veces pues nos confunden a todos así es Laura tú has tocado un punto muy interesante que es una gran cantidad de información sobre todo que se da a través de las redes sociales como tú nos explicas este es un consejo científico es decir la ciencia por sobre la charlatanería y todo ¿cómo se relacionan con las instituciones para precisamente que esta información de primer nivel en lo que tiene que ver con la alimentación llegue clara y precisa a los consumidores? Bueno justamente el consejo trata de ser interdisciplinario entonces bueno si tenemos la parte académica de los científicos otro punto importante porque el consejo lo formamos varias personas bueno es un consejo y una parte fundamental es la participación con los medios de comunicación nosotros pensamos que es una parte esencial son una como un altavoz para toda la información que nosotros quisiéramos difundir y bueno unos los primeros intentos que estamos haciendo en este relanzamiento porque en realidad CLIA funcionó ya hace bueno empezamos en el 98 funcionó 10 años aproximadamente y luego pues por equis ahorita no vamos a meternos en eso pero tuvimos un periodo de descanso y desde el año pasado empezamos a relanzar CLIA justamente por esta por ver la necesidad de aclarar pero bueno parte de las personas que trabajan en CLIA son comunicadores como ustedes y bueno uno de nuestros objetivos principales es abrir canales como el que ustedes nos están ofreciendo ahorita para poder comunicarnos con el consumidor en general y poder difundir no conmigo especialmente sino con personas que realmente manejen los temas porque cada tema tiene su fondo distinto y que puedan ir aclarando todas las dudas que tenga el público ¿qué pueden ver en la página de internet que está muy completa yo lo estoy analizando obviamente la ciudadanía y si ofrecen otras alternativas además de esta plataforma para que la ciudadanía se acerque y tenga precisamente estas guías bueno si además de los canales como los que estamos ahorita tenemos en la página de internet una cantidad de información y tenemos dividido entre sectores que son los que estamos trabajando ahora que es cómo comprar entonces cómo el consumidor puede llegar al súper y saber qué es lo que ve cómo ver una etiqueta qué le dice la etiqueta y de ahí qué información puede obtener cada individuo tiene requerimientos distintos y entonces cada uno tendrá su visión pero queremos como consejo hacer que ellos se entiendan entonces se sube esta información a la página de internet tenemos un blog tenemos también comunicación con los consumidores a través de twitter y bueno estamos trabajando en todas las redes sociales en todo lo que podemos ahora y nos queremos ir metiendo por donde podamos y por supuesto que vamos a continuar con estas colaboraciones pero ahí me gustaría preguntarte Laura en este momento de todo lo que se dice porque es una cosa impresionante ¿qué les preocupa a ustedes como un consejo científico de todo lo que se dice en cuanto a la alimentación? Pues yo creo que hay cosas preocupantes en el sentido de se me viene ahora en la cabeza el ser como radical a lo mejor toda la línea que hay ahora sobre lo exageradamente orgánico naturista que es muy bueno yo no digo que no pero también como satanizar cosas que probablemente tampoco son tan malas entonces como el poder entender que realmente el consumo de hoy en día no es el consumo que teníamos hace dos siglos que la gente ya no puede tener sus huertas sus cosechas entonces definitivamente tenemos que echar mano de muchas opciones que hay entonces bueno habrá productos industrializados que habrá que comprar que tan buenos son que tan malos son realmente entonces es quitar mitos o dar información y justamente aclarar con información creíble científica todos estos puntos finalmente lo que es información precisa a los consumidores muchísimas gracias Laura Martinell por estar aquí con nosotros mil gracias a ustedes por invitarnos ojalá sigamos aquí con muchos problemas seguro vamos a seguir platicando así que esta es solo la introducción muchísimas gracias una pausa el precandidato de la coalición por México al frente a la presidencia Ricardo Anaya Cortés informó que de llegar al gobierno acabará con la corrupción por su parte José Antonio Mid del PRI dijo que a México le duele profundamente que Javier Duarte haya traicionado a la población el precandidato de Morena Andrés Manuel López Obrador afirmó que de ganar la presidencia no utilizará la residencia oficial de los pinos esta mañana Roxana Fabris presidente ejecutiva de Construyendo y Creciendo nos habló sobre esta fundación pues hay que darles esta oportunidad también a ellos que quizás no la tuvieron de niños o que no lograron completar sus estudios y la fundación eso es justamente lo que está buscando desde hace 11 años ya darle esta oportunidad a trabajadores de la construcción más adelante hoy arranca el Consumer Electronics Show 2018 en Las Vegas la mayor feria tecnológica del planeta y en los deportes quedaron definidos los encuentros de la ronda divisional de la NFL del mundo real nos vamos al mundo virtual como todos los días ya está lista Ana Cristina volver a Ana Cris muy buenos días también para ti muy buenos días Pati Omar que gusto me da empezar esta segunda semana de enero con ustedes y sobre todo con quienes nos sintonizan a través de la señal de Ingenio y de Aprende TV y de Televisión Educativa del Canal 22 y por supuesto a través de nuestras redes también nos siguen en Facebook en Noticias México al Día y en Twitter en arroba mex al día y bueno la votación de la Comisión Federal de Comunicaciones para acabar con la llamada neutralidad de la red en Estados Unidos sigue sumando enemigos la asociación de internet que está compuesta por empresas tecnológicas como Microsoft Amazon Google y Facebook anunció que actuará como un interventor en los procesos que se presenten en los próximos meses en contra de este fallo es decir no presentarán su propia demanda sino que se unirán a las acciones legales que se lleven a cabo según lo señaló Michael Beckerman el presidente y CEO de la asociación de internet hasta ahora se han presentado varias iniciativas como la ley de preservación de internet abierto que fue propuesta por la republicana Marsha Blackburn así como otras medidas que han sido presentadas por el senador Edward Markey y bueno recordemos que pues hace tan solo unos días pues esta cámara decidió abolir esta ley que fue promulgada por Obama en el 2015 y pues que se toma como un paso más por el del presidente Donald Trump para borrar completamente el legado del expresidente Barack Obama y bueno en un tema tan delicado y controversial como lo es la neutralidad de la red esto que significa pues que los prestadores de servicios pueden alentar ciertas páginas o cobrar más por algunos contenidos debido a que ellos tienen digamos la infraestructura que permite que a todos nosotros nos llegue el internet y eso por supuesto causa mucha controversia ya veremos pues como se va desarrollando este tema y bueno Twitter rompió el silencio sobre los tweets de Donald Trump después de que fuera criticado en varias ocasiones por no bloquear la cuenta del presidente de los Estados Unidos la red social explicó por fin en una publicación a través de su blog por qué no ha tomado medidas drásticas ante el comportamiento de muchas personas que consideran que Donald Trump incita a la violencia con sus famosos tweets expresaron es decir Twitter expresó que bloquear a un líder mundial desde Twitter o eliminar sus controvertidos tweets ocultaría información importante que las personas deberían poder ver y debatir tampoco silenciaría a ese líder pero ciertamente obstaculizaría la discusión necesaria sobre sus palabras y acciones así lo afirmó la compañía y declararon que la cuenta de ninguna persona impulsa el crecimiento de Twitter o influye en estas decisiones dijeron que trabajan duro para mantener la imparcialidad con el interés público en mente esto también pues por algunas críticas que señalan que es Donald Trump y sus controvertidos tweets lo que han logrado de alguna forma salvar a Twitter de no caer de la popularidad de los internautas y también por supuesto de que sus acciones no sigan bajando en la bolsa y bueno hoy arranca el CES 2018 o Consumer Electronic Show que es la mayor feria tecnológica del planeta donde las grandes compañías del sector presentan sus avances para este 2018 algunas de las tendencias que se esperan son automóviles eléctricos e inteligentes asistentes virtuales tipo la película de Her avance significativo en la inteligencia artificial televisiones con definición de hasta 8K y muchas pláticas de criptomonedas además de que empresas como Intel pues estarán presentes y tendrán que hacer frente a las críticas por la información que se ha dado a conocer sobre el fallo en sus productos y bueno finalmente pues hablemos un poco del espacio en México porque la Agencia Espacial Mexicana representantes de esta agencia y por supuesto el director Javier Mendieta pues visitaron la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ahí se desarrollaba cohetería desde 1957 antes incluso de que se fundara la NASA y bueno hablaron de desarrollos tecnológicos en esta materia incluyendo un cohete con combustible sólido que planea lanzarse para la segunda mitad de este año y que podría alcanzar hasta los 70 kilómetros de altura y así pues seguir inspirando a los jóvenes mexicanos a que tomen carreras espaciales esta es la información hoy que tengan excelente semana muchísimas gracias Ana Cristi para ti también muchísimo éxito en esta semana que inicia vámonos ahora con la doctora Ana Cecilia Nieves ella nos tiene los consejos y alternativas para cuidar nuestra salud y cambiar nuestros hábitos nuestros hábitos en nuestra forma de vida muy buenos días mi nombre es Ana Cecilia esta mañana hablaremos de los alimentos que reemplazan lo que nosotros comúnmente conocemos como multivitamínicos primero te explico que los multivitamínicos son una mezcla de vitaminas y minerales como la vitamina A la C la K pero también están el calcio el hierro y el ácido fólico por eso te voy a presentar estos grupos de alimentos que si logras combinarlos podrías prescindir de los multivitamínicos y así lograr una vida sana y en equilibrio vamos a iniciar con la vitamina A que sirve precisamente para ayudar al sistema inmune podemos suplir esta vitamina con el camote el cale y la zanahoria ahora bien algo que también nos ayudará es el consumo de las provitaminas y los betacarotenos nuestro cuerpo los convierte precisamente en vitamina A por cierto te comento que un camote con piel provee la dosis recomendada diaria ahora vamos a hablar del hierro es un mineral los alimentos ricos en hierro son las lentejas basta con una taza cocida al día para que nuestro cuerpo tenga un funcionamiento adecuado y el hierro nos ayuda a la producción de la hemoglobina toca el turno de la vitamina C con una taza de brócoli nuestro cuerpo estará protegido adecuadamente recordemos que la vitamina C ayuda a la producción de colágena y ayuda al sistema inmune por cierto les recuerdo a las personas que fuman que tienen mayor riesgo de tener niveles bajos de vitamina C no debemos olvidar la vitamina D les recomiendo comer en sus dietas salmón claras de huevo leche y jugo de naranja la vitamina D es esencial para mantener los huesos fuertes y promueve la correcta función de los nervios y la función muscular finalmente quiero hablar de la vitamina E y la vitamina K las nueces las semillas los espárragos y la crema de cacahuate son ricos en vitaminas E además de tener fuertes dosis de antioxidantes la vitamina K la podemos obtener con una taza diaria de cal espinaca y coles de brusela la vitamina K ayuda a la función cerebral y nerviosa además de tener propiedades anticubulantes al igual que la vitamina D también nos ayuda a fortalecer los huesos te invito a que con toda esta lista de alimentos equilibres diariamente tu menú y ofrezcas a tu cuerpo una vida sana y completa en los nutrientes que requerimos me dio mucho gusto saludarte esta mañana nos vemos la próxima semana una excelente noticia nos embarga desde el día de ayer Guillermo del Toro ganó el premio al mejor director en los globos de oro por la cinta la forma del agua la asociación de prensa extranjera de Hollywood reconoció al jalisciense Guillermo del Toro como mejor director del año por la película la forma del agua en esta categoría del toro competía contra los afamados directores Christopher Nolan Martin McDonough Ridley Scott y Steven Spielberg al recibir el primer globo de oro de su carrera el cineasta Tapatío dijo que contar historias de monstruos le ha salvado la vida desde niño he sido fiel a los monstruos me han salvado me han absuelto porque creo que los monstruos son los santos patronos de nuestras imperfecciones y nos permiten contemplar la posibilidad de fallar y seguir adelante del toro es el tercer director mexicano en esta década en ganar el globo de oro tras Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu más nominadas en la noche estuvo también el galardón de mejor música original El Gordo cerró su discurso con un agradecimiento al elenco de la cinta y a sus monstruos porque como directores estas cosas no se quedan solamente en la filmografía hacemos un pacto con un demonio al que le damos tres años de nuestra vida por un registro fílmico en la 75 entrega de los globos de oro tres anuncios en las afueras dirigida por Martin McDonagh fue designada como la película dramática del año en comedia triunfó Lady Beards dirigida por Greta Gerwig la mejor película animada fue para Coco film que retrata el día de muertos en México en la ceremonia celebrada en el salón Beverly Hill Hilton las famosas eligieron el color negro para sus vestidos de esta forma protestaron en contra del acoso y abuso sexual en Hollywood como parte de la campaña Times Up So I want tonight to express gratitude to all the women who have endured years of abuse and assault because they like my mother had children to feed and bills to pay and dreams to pursue con información de Rufino Enricas González México al día pues interesantísimo y muchas felicidades ahí está el cine mexicano pues en la vanguardia del mundo el Museo Futura Ciudad de México explica al público capitalino en la compleja transformación urbanística de su ciudad una espectacular maqueta de la Ciudad de México es la pieza principal del Museo Futura CDMX elaborada por más de 70 personas su escala es de 1 a 2.500 lo que permite mostrar las dimensiones de la urbe ciudades como Shanghai, Nueva York Berlín y Roma cuentan con un instrumento similar a este primero te permite conocer la ciudad segundo te permite conocer los retos de la ciudad sus 234 metros cuadrados de extensión la convierten en una de las representaciones urbanísticas más grandes del mundo sobre la gran maqueta se proyecta un videomapping que ilustra los orígenes y evolución urbanística de la ciudad el recorrido se complementa con una sala de consultas mapas planos y pantallas táctiles con miles de datos sobre las 16 delegaciones políticas de la capital mexicana con mucha información de la fundación de la ciudad hasta lo que es hoy la ciudad de México contamos con datos comparativos de otras megalópolis contamos con datos del subsuelo de la ciudad el Museo Futura CDMX surgió en 2016 con el propósito de mostrar la transformación de la ciudad de México es un lugar a disposición de especialistas autoridades y público en general para conocer las condiciones actuales de infraestructura y desarrollo de la urbe el recinto puede contribuir a la toma de decisiones en materia de proyectos de comunicación movilidad y urbanización queremos que se vuelva una visita obligada de cámaras y organizaciones que tienen que ver que intervienen en la ciudad el Museo Futura CDMX se ubica en el antiguo teatro de las Vizcaínas en la calle Jiménez número 13 en el centro histórico de la ciudad de México para México al día Rufino Enríquez González el encuentro nacional de los amantes del teatro llega a su trigésima edición grupos de teatro amateur cumplen su sueño de actuar en un escenario profesional y ante un público imprevisible esta nueva experiencia implica salir de los habituales foros pequeños donde son aplaudidos por familiares y amigos vienen pagándose su transporte su hotel su comida para presentarse en el encuentro nacional de los amantes del teatro porque es un público bravo los amantes del teatro no persiguen ni el dinero ni la fama sino sentir el placer de presentar su trabajo en un gran escenario luego de años de presentarse en el teatro Jiménez Rueda el encuentro cambia su sede al teatro Julio Castillo lleno de público como no me pregunten hasta el día de hoy no sé cómo llega tanta gente esta prueba de ahora de venirnos al Julio Castillo nuevamente y a estar por acá pues va a ser una prueba de fuego a ver si los miles y miles que nos llegaban al Jiménez Rueda llegan ahora también acá a tres décadas de su creación el evento intenta consolidarse como escaparate para el teatro independiente los organizadores subrayan la calidad de las obras participantes resultado del trabajo y el esfuerzo de verdaderos entusiastas pero hay una cosa que muchos la mayoría ya escriben su propia dramaturgia eso es muy importante fíjate este año el encuentro nacional de los amantes del teatro reúne a grupos provenientes de 14 estados de la república en total se ofrecerán 49 funciones los sábados domingos lunes y martes de enero en el centro cultural del bosque porque mientras haya dos seres humanos habrá teatro siempre es el espejo de tu momento histórico los que lo hacen se conocen a sí mismos crecen el público también es un fenómeno humano para México al día Rufino Enríquez González vamos a una pausa esto es México al día de la mañana de la mañana Gracias, y se está dando a conocer de un incendio en la Torre Trump allá en Nueva York, en estos momentos esas imágenes se están desarrollando, al parecer ya está controlado el fuego en uno de los rascacielos de Manhattan, y bueno, Eric Trump, hijo del presidente, quien controla y quien dirige estos edificios, acaba de decir que una pequeña falla eléctrica en su torre, pues causó este incendio y está agradeciendo el increíble trabajo de los bomberos, ahí vemos imágenes que se están dando a conocer en estos momentos sobre este incendio controlado que al parecer no trascenderá. Bueno, pero hay que decir que las Torres Trump son una de las más emblemáticas de Nueva York, y además por eso vemos esa gran movilización de bomberos ahí en torno a la Torre Trump. Así es, Pati. Vamos a nosotros. Hoy regresan a clases más de 25 millones de estudiantes, al menos 20 mil policías resguardan las actividades. Siete policías de la Ciudad de México fueron suspendidos luego de ser grabados robando celulares en Plaza Meave. En entrevista con Laura Martinell, coordinadora del Consejo Científico, nos habló sobre el Consejo Latinoamericano de Información Alimentaria. Es un proyecto que trata de esclarecer todos estos temas que muchas veces son como confusos, qué son los alimentos, cómo funcionan en el cuerpo, cuáles son buenos, cuáles son malos, qué dietas son correctas. En noticias internacionales, la primera tormenta invernal ha dejado al menos 18 muertos en Estados Unidos. El mexicano Guillermo del Toro ganó el premio al mejor director en los globos de oro por la cinta La Forma del Agua. Y en los deportes, en el inicio de la Liga MX, América venció a Querétaro y Toluca empató con Chivas. Gracias a todos. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Gracias.